Tú también puedes ser uno de los 12 mil ganadores diarios en Colombia. Con sólo 2 mil pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos. Juega todos los días Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...mayor por 2 mil millones de pesos. Atentos a sus billetes porque pueden ser millonarios en la noche de hoy. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Vamos a conocer entonces a continuación el premio mayor de su lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos con el número 7... 5... 9... 5... ...de la serie... ...136. Recordamos el premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para este 22 de marzo con el número 7595 de la serie 136. A todos entonces los apostadores, felicitaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!